de la noche, 26 minutos. Iniciamos el radar de la política con la lista de 724 inhabilitados candidatos que presentó hoy la Procuraduría. Hay más de 500 aspirantes a consejo, 20 alcaldía, 5 a gobernación, entre ellos Rodolfo Hernández, que no se da por vencido y solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos ahora a Medellín, donde la división y el rifirraf entre campañas no da tregua. Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui no conciliaron en la audiencia virtual programada por la Fiscalía por los señalamientos de Upegui contra Gutiérrez, en el sentido en que gobernó con el grupo de la oficina. Ahora sigue la etapa de investigación. Y hoy el gobierno dio a conocer el borrador del decreto para las elecciones. La ley seca será de las 6 de la tarde del sábado 28 de octubre hasta las 6 de la mañana del 30 de octubre. Si hay segunda vuelta en Bogotá funcionará igual, del sábado 18 a las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del 20 de noviembre. Hasta aquí el radar de la política, pero no se muevan. Vamos a un corte comercial y en minutos a más noticias Caracol del Día. Feliz noche. Chau! Chau! Gracias.